Ok, vamos a continuar Ok, vamos a continuar Ok, vamos a continuar Ok, vamos a continuar Ok, vamos a seguir Bien muchachos, hora de festejar El espantapajaros no tendrá ciudad gótica a la que gasear cuando hayamos acabado Me alegro de verte, Batman Llévalo a las celdas del piso inferior ¿Qué carajo? ¡Alto al puerto! ¿Qué demonios es eso? ¿Te estás acomejando? Creí que nos estaban atacando ¿Algún avance en el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo Pasa por la torre del reloj y te pondré al tanto de mis avances ¿Dónde aprendiste a conducir? El espantapajaros te va a destrozar, Batman En serio ¿Por qué te importan estos sacos de carne? ¿Protestas? La calle es un campo de batalla No tenemos hombres ni recursos Bueno Mira quién vino Hiedra Es el menor de mis problemas ¿Está lista la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen oso Ah, genial Otra celda Ahora que estoy encerrada ¿Te sientes mejor? Debes estar muy desesperado para encerrarme, Batman Puedo verlo en tus ojos Tienes miedo No puedes encerrarme aquí como a un humano Estas paredes no me contendrán durante mucho tiempo Aún así, si te haces sentir seguro, dejaré que te lo creas Por el momento Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven ¿Por qué no intentas arrestarla? ¿Por qué perder el tiempo ayudando a estas patéticas criaturas? Son primitivas comparadas con las plantas Nos creen que la ciudad es suya Y ahora mismo lo es Nos superan en número y potencia de fuego Y somos pocos Pero si actuamos con inteligencia Saldremos de esta Y recuperaremos la ciudad calle por calle Después de lo del protocolo 10 No me sorprendería que el conductor nos demandara Ni que ganara En mi opinión Deberíamos usar esas armas en vez de dejarlas empolvándose Toda ayuda es bien recibida ¿Chainas de los problemas? ¿Tranas de todo? ¿Oh? Ok por aquí Anarkey Pac-Man ¿Blad Max? ¿Aquí es donde vuelan los objetos? There Talia Al Ghul Esa es la hermana mía, Batman. Hoy que Batman los tomó prestados antes de devolverlos, creo que prefiere patear traseros a la antigua usanza. Muy bien. Batman, desde que me dejaste destrozado y degradado en Ciudad Arca, soy el acero, mi hijo Batman, no tolero la humillación. La devuelvo. Así que resuelve mis acertijos si puedes. Vengo muy agradecida. Juraría que oye un cristal roto. No puedo hacer mucho sobre eso. Que me pasen la factura cuando haya terminado. Púdrete. Burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas en toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veamos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Apareció un cadáver. No hubo tiempo de examinarlo a fondo antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos. Y asqueados. Además, varias personas vieron al acertijo rondando por la estación. Conociéndolo, no debe ser nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero cuanto hagas, ayudarás a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Hay un equipo básico registrando el sur y el oeste. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese bastardo. Fernández, aquí Gordon. Informa. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Buena suerte, Batman. Quiero que se unan a Michaels y vuelvan con él por la ribera este. No tenemos tiempo. Vayan al pareja si estén alerta. Si ven algo, digan respeto. No es momento de hacerse el héroe. No. Voy a dar otra pasada para asegurarme. Prioridad o no. Estamos aquí para salvar vidas y eso empieza por las de los demás agentes que hay aquí. Este ascensor está bloqueado, Batman. La única forma de entrar o salir es por el estacionamiento. No intentes acercarte a los amotinados, ¿me oíste? Salida por aquí. Asionamiento por celdas. Nunca lo había visto tan de cerca. Sí, pobre desgraciado. ¡Eh, Batman! ¿El espantapájaro se te fue de las manos? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman. También para tus amigos. Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago. No me digas. No me digas. Esa por aquí que hay que salir. Estacionamiento. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Gemial! ¡No te acerques! ¡Está aquí! ¡Atrás! ¿Qué? Lo haces. ... Lo haces... ... ... ... ... ... ... ¡Inclarar! ¡Uh! ¡Oh! Buenas tardes, señores. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas, Pues yo diría que es un poco lenta, Lucius. Me imaginaba que diría algo así. Tengo un momento y pondré en marcha la función del post quemador. Gracias, Lucius. Menos mal que te quedaste. Quiero agradecérmelo, señor. Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Despongo este gótica. Tengo un mensaje para ustedes. A los pántanos que se quedaron atrás para saquear el cadáver a un fresco de la ciudad. Diviértanse. Están bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría. No se les perdonará. Y a Batman. Ya te vencí. Vacié tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas. Así de fácil destruir la seguridad que les dabas. Y cuando amanezca el fin. Cuando ciudad gótica llazca en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo. El higado de Batman ya no existirá. Identidad confirmada. Identidad confirmada. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas Lograste separar los componentes por completo Pero ahí no hay nada que rastrear ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única Escanea la ciudad y busca la señal de energía Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina Movilizar los satélites nos llevará unas horas No tenemos tiempo Usaré la antena de los estudios de cine Bruno, hable con mi padre Detesto mentirle Me matará si se entera de que sigo aquí Sigue culpándose por todo Lo detendremos Vamos a ver Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane Menos mal ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber Muy bien Entonces, vamos hacia allá Control, aquí es 1-5 Se registran disturbios en el distrito Cauldron Cambio No pienso unirme al espantapájaros Me gusta trabajar para dos caras La mitad del tiempo, al menos Hay muchos rumores en Arcan Creen que has cambiado. Que lo mataste. Yo sé que no. Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar. No sé por qué cuando dobla ahí se ve como lento. No sé que lo que pasa. Espacio para colocar. El generador está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Díaz. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está listo el cabrestante para utilizarse? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. La batiala está en camino. Dispice, espacio, espacio. Impulso de resonación. Engancharse. Coño. Debe mostrarles un buen espectáculo. Debe mostrarles un buen espectáculo. Improvisaré. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, dé marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Díaz. Es único en su especie. Debe mostrarles un buen espectáculo. Debe mostrarles un buen espectáculo. Hay que brincar por ahí. Confirmado. Agitadores deslizados en el Coulter. Cambio y fuera. Si me voy a sentar por aquí entonces. Usen modo combatornol para... Tal vez pueda usar el cabrestante para buscar la forma de salir de esta azotea. Pero que mierda. Esperaba esta noche, la ansiaba. Cuando acabe, el mundo habrá cambiado para siempre. Seguro. ¡Suscríbete! Vaya que hay que hacerle. Está ahí montando la sopa. Tengo que saltar para allá abajo. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué les avisé, Batman? ¿Por qué dar a esos refugiados al temprano tiempo para escapar? No lo sabes, no. Y te asusta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltar por allí y después! ¡Control! ¡El camión de la estación de Bombero 10 y 7 está a lo este de Dixon Dock. ¿Hay alguien buscando al equipo? ¡Cámbio y gordo! Vamos a hacer algo online, este es por ahí. Ahí va el tema, a ver si hay que llegar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este juego tiene mucha gráfica, ¿eh? La verdad que sí, o sea, me anda un poco lento. El espantapájaros dijo que lo hará. En mi opinión es un paranoico. Ese gas suyo le quemó los sesos. Me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás bromeando? Me da cosas a mirarlo. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. Hay que eliminarlo en silencio. Cada uno puede separarlo. Ya, aquí tenemos otro. Paso despacio. Hay tres soldados más adentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, tengo a tres hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? La mina es flexible sobre una capa de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíalo, Lucius. Ahora. Volando, señor Díaz. Pues de nuevo, va a ti traje. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mejorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que hay que hacerlo ¡Suscríbete! Ustedes son filiales ¿Dónde están los últimos? 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 El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribarlos a los tres en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. ¿Dónde están los últimos? Ok, ya hemos completado esta fase. No, tengo que acceder a la consola. Vamos a ver. Oráculo, realicé la conexión con la torre de microondas. Perfecto. Hice una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Ah, me encanta el traje. Ok, las torres están operativas. Voy por el espantapájaros. Vamos por ese hijo de su abuela. Un dron. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Ciudad Gótica. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Hay otra ahí. Ahí está la demás. Él ahí. En esa zona aquí. En.... En esta zona aquí. Los vidros. ¿Qué pasa? Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en químico 6. Ahí, mi amor. Jim, la toxina sale de químico 6. Allí encontraremos a Crane. Imposible. Tuve un equipo allí desde el inicio de la evacuación. Como me pediste. Crane debió haberlos comprado. O algo peor. Estoy en la zona. Mi gente y yo vamos para allá. Espera que yo llegue, Jim. Estoy en camino. Ojalá siquiera abierto el parque de atracciones del Guasón. Ahí no había filas. Mira tu ciudad. Abandonada por los que huían aterrados. Desgarrada por los que no tenían dónde ir. Dos caras no ha olvidado lo que le hizo el murciélago en el juzgado y quiere venganza. Y yo estaré ahí para presenciarlo. La hiedra y el espantapájaro se pelearon o algo así. Quizá él haya soltado el herbicida. ¿Hay noticias de adentro? Ninguna. Creemos que el personal esencial aún sigue adentro, pero no contesta ni el recinto está cerrado. Si continúan vivos, los encontraré. Quizá sepan sobre los planes del espantapájaros. ¡Qué demonios! ¡Vamos, cuívanse! ¡Cuívanse ya! ¡Cuívanse! ¡Vamos! ¡Cúbranse! ¡Toma morida, ruido! Si muere, no podrás sentir este error. Manténlo alejado de Químico 6. Ya tendrás tu venganza. ¿Cómo te va esta noche? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Amigo tuyo? Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Bien, ya fabricó toda su vaina. Ya le voy a trabajar. Buenos días, ¿qué tal? Yohaira, bienvenida a este directo mañanero. Oráculo, sé a quien sea este tipo ha reunido un ejército. Dame un nombre. Bien, aquí encontramos algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela. Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia. Se tiene poca información sobre su comandante. Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham. ¿Cómo estás? Es todo lo que tengo. ¿El Caballero de Arkham? Piratea sus datos. Tengo que saber qué planean. Algo más. Hay un grupo de trabajadores de Químico 6 en el lugar. Ellos nos ayudarán a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía... Bien, tranqui. Hay una terminal de seguridad en una cabina cercana. Inténtalo. Dice, usa modo detetivo para investigar las amenazas en la zona. Hay cinco soldados, armados y peligrosos. Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder a la terminal. Escuchen. El espantapájaro nos dijo que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. Armados y peligrosos. Bueno. ¿Con qué ha empezado? Eso parece. Esto es lo que más me gusta. Sorprenderá la gente. Los helicópteros en el horizonte haciendo mil pedazos al objetivo. ¿Y cómo es que no estás en uno de ellos? La otra noche comí algo en mal estado. Malditas raciones. Aún siento que no es suficiente. ¿Qué es esto? Sí. La mayor operación de la historia y yo aquí. Bajo la lluvia, junto a una planta química intentando no vomitar. Operaciones dice que Batman podría dirigirse hacia aquí. Podríamos tener suerte y ser los que la matemos. Vamos a meterlo aquí porque si no... ¿Sabes algo de química? Sí que las máscaras no van a protegernos, pero de algún modo debe haber. Otro más eliminado. ¿Qué hacemos? Espera que te saiga algo. A dormir. Es seguro acceder a la terminal. Veamos si Oráculo tenía razón. Conexión de datos activada. Descifrando. Alguien tiene que actualizar su protocolo de seguridad. Oráculo. Tengo los códigos. Puedo usar el batiescanner desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores. Bien. Te marqué la estructura más alta de la zona en el mapa. No te caigas. Cuidado que hay uno tigre ahí. Llegamos al punto. Puedo activar el batiescanner y buscar a los trabajadores. Conseguí interceptar comunicaciones por radio entre el espantapájaros y el caballero de Arkham. Te las transmito. No tenía la mira. Podía haber terminado con él ahí mismo. Todavía no lo hemos abatido. Paciencia. No, ya esperé demasiado. Batman morirá esta noche. ¿Por qué lo odias tanto? Tú nunca lo entenderías. Pronto te vengarás. Esta será su última noche. Tengo por seguro. ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvieran algo en común. Me he ganado muchos enemigos. ¿Trabajadora dónde se ve? Como por ahí que están. Analizar, mantener eso. Ok. Ok. Funcionó. Veo cinco registros de identidad dentro de la instalación. Esperemos que sigan con vida. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y más tarde a la noche seguiremos con otro directo de Batman Arkham Knight. Bye bye. ¡Suscríbete!